Algo brilla a lo lejos, pierdo los reflejos y en tu destello me sumerjo Bajé por tu piel a pie al infierno y al diablo le robé los cuernos No voy a regresar, hoy te espero acá, en tu interior Voy a recorrerte en detalle, dejo que tu suspiro silencie en la calle Acabo en tu vestido, escuchar tu gemido, es música para mis oídos Mis manos navegan por tu cuerpo esculpido y bendecido Formula exacta del viciado destino que hemos elegido para nuestro recorrido No voy a regresar, hoy me quedo acá, en tu interior Apaga las luces, ven, te espero ya Así es que nos colocamos, nos enredamos, nos entregamos y gramo a gramo Tu cuerpo en oro pago, en tu humedad me deshago y te espilfarro Caricia, agua bendita ante la gruta, chocolate y fruta Miro en el espejo como nuestros cuerpos disfrutan y mudan Mientras el acto ejecutan, en un solo ser, al parecer Hoy vamos a recorrer, el exquisito planeta, del placer No voy a regresar, hoy me quedo acá, en tu interior Apaga las luces, ven, te espero ya Encendimos el fuego y nos quemamos, la vida frente a frente nos ha colocado Lo que hicimos, caímos y nos dejamos, del pecho de la lujuria nos alimentamos Desenfrenados, adictos, enfermos, estamos a guardar Tómalo con calma, junta ya tu alma, tus poros en lenguas extrañas Me hablan, me llaman, me mandan, y que más da, si me quedo acá Pues tu aroma me hipnotiza No voy a regresar, hoy me quedo acá, en tu interior Apaga las luces, ven, te espero ya Tómalo con calma, junta ya tu alma, tus poros en lenguas extrañas Tómalo con calma, junta ya tu alma, tus poros en lenguas extrañas Tómalo con calma, junta ya tu alma, tus poros en lenguas extrañas Tómalo con calma, junta ya tu alma, tus poros en lenguas extrañas Tómalo con calma, junta ya tu alma, tus poros en lenguas extrañas No voy a regresar, me quedo acá En tu interior, apaga las luces, pero te espero ya Por eso yo no voy a regresar, me quedo acá En tu interior, apaga las luces, pero te espero ya No voy a regresar, me quedo acá